Se me ha perdido Por ahí, por ahí, por la ciudad Que tiene unos ojazos negros Y una boca que no hay pa' más Si no, por ahí, por la calle Echeme la para acá Que esa muñeca es la mía Y no la puedo prestar Se me ha perdido Una muñeca Por ahí, por ahí, por la ciudad Que tiene unos ojazos negros Y una boca que no hay pa' más Si la ven por ahí, por la calle Echeme la para acá Que esa muñeca es la mía Y no la puedo prestar Se queda con ella La tendrá su devolver Porque es lo que esa gente A su dueña devolver Y si se queda con ella La tendrá su devolver Porque es lo que esa gente A su dueña devolver Y si se queda con ella La tendrá su devolver Porque es lo que esa gente A su dueña devolver Música Música Y si se queda con ella, la tendrás a devolver, porque es lo que es ajeno, a su dueña devolver. Y si se queda con ella, la tendrás a devolver, porque es lo que es ajeno, a su dueña devolver. Y si se queda con ella, la tendrás a devolver, porque es lo que es ajeno, a su dueña devolver. Música Música Yo vengo amigo a contarle algo que está muy de moda, y que a alguno le incomoda. Música Yo vengo amigo a contarle algo que está muy de moda, y si a alguno le incomoda, ahí es donde está el detalle. Música Es la mujer policía, algo nuevo en la nación, que con falda y un blusón, puede mandarlo a prisión. Música Ayer tarde estaba yo, caminando por el conde, y vi esa mujer tan bella, con caldera y uniforme. Me retó porque le dije, que bonita cinturita, miren que caro salió, con aquella señorita. Música Imagínense ustedes, como han cambiado los tiempos, que enamora a una mujer, y le sale un sargento. Esa chica tan hermosa, no la vuelvo a enamorar, no quiero que me sorprenda, una mujer general. Imagínense ustedes, con mi esposa policía, yo tendré que andar derecho, toda la noche y el día. Y por causa de la vida, la ascienden al coronel. Bueno, ahí se dura la cosa. Música Música Ayer tarde estaba yo, caminando por el conde, y vi esa mujer tan bella, con caldera y uniforme. Me retó porque le dije, que bonita cinturita, miren que caro salió, con aquella señorita. Imagínense ustedes, como han cambiado los tiempos, que enamora a una mujer, y le sale un sargento. Esa chica tan hermosa, no la vuelvo a enamorar, no quiero que me sorprenda, una mujer general. Imagínense ustedes, con mi esposa policía, yo tendré que andar derecho, toda la noche y el día. Y por causa de la vida, la ascienden al coronel. Bueno, ahí se duro el tabaco, eh. Música Música En los años de mi sana infancia, Conocí a una joven, que me roba el alma. Música Conocí a ella, pase horas felices, que nunca en la vida, yo pude olvidarla. Música Yo pensaba, casarme con ella, y a buscar fortuna, a otra tierra me fui. Música Y la noche, la pasé pensando, en mi pensamiento, yo decía sí. Cuando vuelva, cuando vuelva, de nuevo a su lado, sé que muy contenta, me recibirá. Y con el dinero, que ya tengo ahorrado, muchas cosas lindas, le voy a comprar. Hoy que vengo, hoy la encuentro casada, veo que la ingrata, no esperó por mí. Tuve tantas ganas, como de matarla, pero me resigno, la vida es así. Música Hoy que vuelvo de nuevo a su lado, veo que la ingrata, No esperó por mí, no me tantas ganas, como de matarla, pero me resigno, la vida es así. Música 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 Qué felicidad, si te tengo cerca, corazón de presa, me pongo a vibrar, corazón de presa, me pongo a vibrar. Música Qué felicidad, cuando tú me besas, corazón de presa, me pongo a volar, corazón de presa, me pongo a volar. Música Corazón que te siente feliz, corazón que te quiere salir, corazón que te siente feliz, corazón que te quiere salir. Amor sin promesa, amor tan tristeza, amor sin promesa, amor tan tristeza, con la cara al viento, vamos a estar contentos. Música Música Qué felicidad, si te tengo cerca, corazón de presa, me pongo a vibrar, corazón de presa, me pongo a vibrar. Música Música Qué felicidad, cuando tú me besas, corazón de presa, me pongo a volar, corazón de presa, me pongo a volar. Música Corazón que te siente feliz, corazón que te quiere salir, corazón que te siente feliz, corazón que te quiere salir. Música Amor sin apuro, amor sin futuro, amor sin apuro, amor sin futuro, con la cara al viento, vamos a estar contentos, con la cara al viento, vamos a estar contentos. Música Tengo los colores, de todas las flores, tengo los colores, de todas las flores. Música 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 Por ti, yo pierdo la vida, por ti, yo vivo sufriendo, por ti siempre estoy sintiendo, lo que por nadie he sentido. Música Yo quiero, que tú me digas, lo que vas a hacer conmigo, que vas a dejar morir, o me vas a dar tu cariño. Música Música Que a mi me tiene perdido, si quieres que sea tu amigo, yo quiero que me lo digas, porque ya estás decidida, por ti decidido estoy, a comprometer mi vida. Música Y a morirme por tu amor, por tu amor, por tu amor pierdo la vida, la gloria se hay que perderla, yo comprometo mi vida, solo por tenerla a ella. Música 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 Por tu amor, por tu amor, pierdo la vida, la gloria se hay que perderla, yo comprometo mi vida, solo por tenerla a ella. Música Dijo Juan, un día su papá, dame lo mío, no puedo esperar, yo me voy a la gran ciudad, quiero mi vida gozar. Música Hijo mío, hay mucha maldad, muchas mujeres, envidia y rencor, quédate, no vayas allá, pero Juan no la escuchó. Música Y en la gran ciudad, Juan gozaba tanto, vino y placeres, hermosas mujeres. Música Pero un día Juan, quedó sin dinero, todos sus amigos, la espalda le dieron. Música Ahora Juan, solo en la ciudad, brillo y hambriento se puso a pensar, que feliz yo era cuando estaba. Estaba con papá, si regreso tal vez me perdonará. Música Hagan una pista, todos a bailar, pues mi hijo ha vuelto y hay que celebrar. Música Vamos a celebrar, la paresía de no llegar, mi hijo ha regresado. Vamos a celebrar, la paresía de no llegar, mi hijo ha regresado. Vamos a celebrar, la paresía de no llegar, mi hijo ha regresado. Vamos a celebrar, la paresía de no llegar, mi hijo ha regresado. Vamos a celebrar, inviten los vecinos y toda esa gente, que mi hijo ha vuelto aquí de repente. Vamos a celebrar, la paresía de no llegar, mi hijo ha regresado. Vamos a celebrar, la paresía de no llegar, mi hijo ha regresado. Vamos a celebrar, la paresía de no llegar, mi hijo ha regresado. Vamos a celebrar, la paresía de no llegar, mi hijo ha regresado. Vamos a celebrar, la paresía de no llegar, mi hijo ha regresado. Vamos a celebrar, la paresía de no llegar, mi hijo ha regresado. ¿Por qué nací con el alma, embriagada en el amor? En cuestiones de parranca, yo soy como el zumbador, que anduvo todas las flores en busca de la mejor. Yo soy como el Zumbavos, que si no chupas se mueren Embriagas tú en el licor, embriagas tú en el licor Por las fin de estas mujeres En cuestiones de parrangas, yo soy como el Zumbavos Que anduvo todas las flores en busca de la mejor Yo soy como el Zumbavos, que si no chupas se mueren Embriagas tú en el licor, embriagas tú en el licor Por las fin de estas mujeres Me gustan india y bonita y que tengan buen ajuste Me gustan india y bonita y que tengan buen ajuste Juego y me declaro que sea la que me guste Juego y me declaro que sea la que me guste Porque hay muchas mujeres, pero no son las iguales Hay muchas mujeres, pero no son las iguales Aparecen que son falsas, pero hay muchas responsables Aparecen que son falsas, pero hay muchas responsables Juego y me declaro que sea la que me guste Juego y me declaro que sea la que me guste Tan india y bonita y que tengan buen ajuste Juego y me declaro que sea la que me guste Juego y me declaro que sea la que me guste Juego y me declaro que sea la que me guste Juego y me declaro que sea la que me guste Juego y me declaro que sea la que me guste Juego y me declaro que sea la que me guste Juego y me declaro que sea la que me guste Juego y me declaro que sea la que me guste Juego y me declaro que sea la que me guste Juego y me declaro que sea la que me guste Juego y me declaro que sea la que me guste Gracias por ver el video 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 No recuerdo el video No recuerdo el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Juanita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por esta rumba Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Que en mi pecho es tan grande Que ya soy un cadáver de santo Tomás Que me digan que me paso tomando De cantina en cantina paso a olvidar En dolor que en mi pecho es tan grande Que ya soy un cadáver de santo Tomás Desde el momento aquel en que te fuiste Mi corazón no se sabe llorar Y yo por más que llore y se destroce Jamás te voy a perdonar Mi orgullo de varón está inmenso Y aún se me abre el pecho de par en par No volvería a ser tuyo, te lo juro Te lo juro ante Dios y ante su altar No volvería a ser tuyo, te lo juro Te lo juro ante Dios y ante su altar Que me digan que me paso tomando De cantina en cantina paso a olvidar En dolor que en mi pecho es tan grande Que ya soy un cadáver de santo Tomás Que me digan que me paso tomando De cantina en cantina paso a olvidar En dolor que en mi pecho es tan grande Que ya soy un cadáver de santo Tomás ¡Gracias! 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 Ya los bobos se terminaron ¡Ya los bobos se terminaron! No me quedaba, ni a salsero, ni a muchacha